¡Muy buenas tardes y bienvenidos a Ese es mi estilo! El reality show de moda que desafía a 7 mujeres que con su creatividad e ingenio logren superar las diferentes misiones diarias. En esta novena semana, ser la ganadora y llevarse los 15 mil pesos en efectivo será muy complicado. Porque no solamente tienen que demostrar que son las mejores, sino que merecen conservar su lugar hasta llegar a la gran final. Estamos muy cerca de terminar una de las semanas más complicadas. Nuestros expertos en moda han subido el nivel de exigencia y no será la excepción porque no dejarán escapar ningún detalle. Recibamos a los jueces de Ese es mi estilo y comenzamos con Chani Caspé. ¡Hola, hola! David Salomón. ¡Hola! Afio Quijano. ¡Hola, hola! Hoy es jueves de influencias y las participantes tuvieron que crear una combinación inspirada en la mujer latina más influyente e ícono mundial por su estilo. Ella es actriz, cantante y amante de la moda, la boricua Jennifer López. Todas ellas deben de tomar lo mejor de los atuendos de esta superestrella para adaptarlos a su estilo y poder utilizarlos en un día cotidiano. Antes de iniciar con las pasarelas, es importante recordar cómo se encuentra la tabla de posiciones, es decir, todos los puntos que ha acumulado durante los días pasados. Recuerden que cada pasarela es calificada por nuestros jueces desde cero hasta cinco puntos. Muy bien, aquí está la tabla de posiciones. Para Alejandra y Erika, la verdad que defendiendo ese primer lugar casi por un puntito de diferencia. Estefanía, Ubania en un lugar bastante, pues, seguro. Pero Curvi, Selma, Sharon y Tayli tienen que ajustar. Estamos en la etapa final. Ok, estamos en la novena semana. Una saldrá esta semana. Y los detalles, como pudieron ver durante el programa de ayer, son más que importantes. Pero vamos a comenzar esta pasarela. ¿Están listas? Sí. Vamos a darle la bienvenida a Estefanía, quien fue una de las ganadoras de la misión del día de ayer. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta. A ver, Jennifer López, ¿qué te inspira de ella o qué puedes adoptar para tu estilo? Me inspira dónde está y cómo llegó ahí y cómo es perseverante, guerrera, fuerte y además glamurosa. Tiene un cuerpo espectacular. Tiene un gusto muy, muy delicado porque puede traer un montón de cosas y aún así se ve muy elegante. Y eso me encanta. ¿A dónde vas con ese look? Voy a ir a la posada. Bueno, mis amigas y yo hacemos siempre una posada en la que todavía faltan un ratito para Navidad. Aprovechamos para preparar cosas ricas, para estar ahí echándonos... Una preposada vas a ir. Sí, básicamente, porque todas vamos a diferentes lados ya en Navidad, entonces hay que reunirnos antes. Te invito a pasar a la lina después. Gracias. Estefanía. Hola, Sha. Hola, hola. Oye, bueno, pues la verdad es que este escote, que sí es profundo, se llama escote lágrima. Es muy favorecedor para las mujeres que no tienen un busto muy grande porque le da una importancia, me explico. Visualmente también ensancha un poco la parte superior. Y es por eso que J.Lo juega mucho con estos escotes, porque ella tiene un cuerpo que se llama pera o triángulo, que es más chiquita de arriba y puede jugar con eso. Yo creo que este escote te va muy bien, te queda perfecto a la figura. Me gusta perfecto cómo manejaste el tema del abrigo ahorita que estabas caminando. La seguridad que transmites siempre, que es algo que siempre te voy a aplaudir porque inspira. Y sí veo a Estefanía. Gracias, Sha. Estefanía. Hola, Apio. Este vestido te queda muy bien, además le da mucha, le da muy buena figura a tu cuerpo, sobre todo porque es esta tela de punto que tiene esta elasticidad. Entonces, pues tiene esa flexibilidad para poder jugar con el movimiento, te queda muy, muy bien ese rojo vino. Lindo, yo también estoy de acuerdo con los zapatos. Unos zapatos estiletos color nude se me harían mucho más delicados para el vestido tan bonito y tan elegante que tienes. Siempre me da la atención tus temas que vas a tus posadas. O sea, no te veo con este vestido metiendo colación a la piñata. Ah, no, no ese tipo de posada. Pues es que así lo entendemos nosotros. Siempre tus posadas están muy extrañas. Gracias, Apio. Estefanía. Hola, David. Estás guapísima. Gracias. Este color borgoña te sienta súper, súper bien. Este escote yo creo que es muy favorecedor. Y el único punto, pues la verdad, siendo repetitivo, es el de los zapatos. Para mí lo ideal hubieran sido unos zapatos de tiritas, que esos son súper J-Lo. Pero veo mucho J-Lo en tu look y te veo muy, muy linda. Gracias. Estefanía, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Estoy lista. ¿Listos? Ahora. Once de calificación. Muy bien, pudiste mezclar el estilo de J-Lo con el tuyo personal. Gracias. Erika. Vanessa. Inspiración Jennifer López. ¿Qué te gusta de ella y qué puedes adaptar a tu estilo? Ay, pues me gustan muchas cosas. Pero yo lo que tomé de ella para este look fue principalmente ver lo que usa en su día a día. No tanto ella como cantante. Y usa mucho este tipo de conjuntos en un solo tono. Y usa mucho también un solo color, sin estampados. Tal vez algún animal print, pero se mantiene como bastante pulcra, por así decirlo. Sin mucha distracción, también en su maquillaje, en su cabello. Y, pues, eso está cool de ella. ¿Y a dónde vas con ese look? Yo con este look me iría a una salida fin de semana en una terraza. En uno de estos bares que empiezan desde temprano. Entonces, por eso traigo mis lentes. Pero, pues, acaba ya de noche. Entonces, traigo también mi abrigo, por si lo necesito. Ahorita que ya está haciendo frío. Bastante. Bueno, te invito a pasar a la línea de jueces. Gracias. Erika. Apio. Estás al 100, J-Lo. Estos colores neutros, este tipo de lente, las arracadas grandes. Me habla al 100% y, además, se me hace un look que sí puedes usarlo en el día a día. Me encanta la propuesta. Nada más quiero decirte un punto muy, muy importante. Y es el tono que utilizaste de estas dos piezas, que es muy similar al de tu piel. Y esto crea un efecto como si estuvieras desnuda si vas caminando en la calle. Ya sabes que es el típico que ves y así de, ¿está desnuda? Ah, no, trae unos leggings de color carne. Pues, por eso es nude. Por eso, pero sí, este efecto muchas veces luego no es tan positivo. Igual buscaría yo un tono un poquito más oscuro, algo que sí genere una diferencia entre tu tono de piel y el tono de este look que traes, de estas prendas. Pero se me hizo muy, muy padre la propuesta. Gracias. Erika, sí capto tu propuesta, lo que tú quisiste presentar hoy. Pero yo creo que analizando el estilo y los looks de J.Lo, el éxito de ella, por lo menos para mi ojo crítico, es que lo que ella siempre hace en su fórmula, y si la analizas bien, es que cuando usa todos estos tonos como color carne, color piel, nude, el blush. Estos tonos que se acercan tanto a la maravillosa piel que ella tiene, siempre sus combinaciones son con metálicos, casi siempre, o con colores claros. Aquí lo que pasa es que al combinar con negro, obviamente ya todo lo demás se ve como este efecto que te dice Apio, como encuerado. Pero te veo muy bien. Gracias. Erika. Oye, creo que estamos hablando de este tema del naked dress, que es el estilo que J.Lo le encanta, que es cuando se pone estos vestidos que parece, incluso con las transparencias, que puede ser que no traiga nada, ¿no? Porque trae justamente algo abajo que es como color piel, pero juega mucho con esto. Sin embargo, yo creo que ahí sí entra un punto en el que nosotros tenemos que ser conscientes de decir, ok, ella es J.Lo, tiene un color de piel, eso es lo que ella resalta mucho porque le favorece. Pero pues yo tengo la piel súper blanca, yo tengo un cuerpo diferente, entonces tal vez si ella usa un escote profundo, yo, Shanique, por ejemplo, pues no me puedo poner un escote profundo porque no me va. Entonces ahí es cuando tú debes de tomar lo mejor y sé que sí es muy J.Lo o este tema desnudo, pero sí el color a mí me da la impresión de que te apaga un poco. Gracias. Erika, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Sí. ¿Listos? Ahora. Gracias. Nueve de calificación. Hay que seguir trabajando, vas bien, pero no te confíes, ¿va? Muy bien. Gracias. Gracias. Estamos de regreso en Este es mi estilo. Les recuerdo que la misión de hoy es tomar como inspiración a Jennifer López, una mujer que es reconocida como uno de los grandes íconos de la moda. ¿Qué elementos habrán utilizado el resto de las participantes para crear sus combinaciones? Llegó el turno de María Alejandra, quien no ha dejado escapar ningún punto extra esta semana. Vane. ¿A dónde vas con ese look? Porque sí es un ícono de la moda Jennifer López. Sí, sí, sí. Voy a una fiesta en un antro exclusivo que va a tener mi cuñado, es su cumpleaños y vamos a festejar. Y con su pieza retro igual. Sí, me pude aterrizar una pieza antigua a algo más contemporáneo y eso fue como, guau, o sea, no dejar detrás lo que soy. Sí. Pues muy bien, te invito a pasar a la linda de juez. Gracias. María Alejandra. David Salmón. Hacía mucho que no te decía yo María Alejandra. Sí, ya sé. Ale, esta pieza está espectacular, súper linda. Me gusta mucho, sí es una onda que sin duda hemos visto en el look de J-Lo, pero lo siento gigante para ti. O sea, me parece que la talla es una talla demasiado grande para ti. Los hombros se ven como fuera de lugar la sisa y obviamente el largo me hubiera gustado que fuera un poquitito más corto, pero siento que todo el asunto aquí es la talla del vestido, pero te ves muy bien, el pelo te queda maravilloso y te ves súper sexy con esta transparencia y esas botas. Muchas gracias. Ale. Shanique. Me gusta que hayas tomado la esencia retro, que hayas puesto transparencia con brillos, pero que lo jugaras de esta forma poniendo algo negro abajo para no hacerlo más en un tema desnudo porque eso rompería mucho con la esencia de Ale. Entonces yo lo veo súper bien. Entiendo lo que dice David, si levantas un poco los brazos te vas a dar cuenta del tema que decía David al bajar los brazos, entonces ya se siente un poco más esta caída. Quizás si remangas un poco se podría sentir un poco más justo. La verdad es que has hecho un trabajo espectacular. Para mí, cada día estás mejor. Muchas gracias. Ale. Apio. Me gusta. Te voy a decir qué parte valoro mucho de ti, Ale, y es que fusionar una mujer de la actualidad con una tendencia tan agresiva y tan propositiva y llevarla a tu estilo, que es vintage, es una fusión bastante interesante, pero que sí se requiere de estudio y siento que lo lograste y lo lograste de muy buena manera. Usaste las botas largas, que es algo que J.Lo siempre utiliza, igual que el pelo relamido para atrás. Y esta pieza que está espectacular, está realmente hermosa, ¿no? Me encanta. Qué bonito porque le estás dando esa acentuación y le estás dando ese punto de foco a una pieza tan bonita. Sí apoyo a mis compañeros que efectivamente es un poco grande la pieza y yo, mi consejo contigo, Ale, sí sería buscar a una súper, súper costurera, a un súper sastre, a alguien porque tienes piezas irreales, pero pues obviamente es una pieza, ¿no? Es pieza única, sí necesitas meterle y con mucho cuidado porque estas piezas se pueden romper, el canutillo, la lentejuela, bla, bla, entonces, pero, porque son piezas únicas, pero si encuentra a alguien o tú apréndele a hacer y tú arreglar tus cosas. Yo sé, ya me echaron a perder cuatro piezas muy especiales y sí, o sea, yo sé que hay muchas costureras, si tienen una, así de avísenme porque ya echaron a perder cuatro, de que no saben cómo manejarlo y... Te aconsejo que te metas a la escuela a aprenderle tú porque nadie mejor que tus propias manos para hacer trabajos en el arreglo. Me voy a pagar un curso. María Alejandra, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Sí, Vane. ¿Listos? Ahora. 13 de calificación, muy bien, sigue el buen trabajo. Muchas gracias. Temos paso a Taylee, quien nos mostrará una combinación más inspirada en Jennifer López. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Mejor que el día de ayer, la lección está aprendida. Súper aprendida. ¿Y a dónde vas con ese look? Bueno, yo soy invitada a uno de los mejores antros de aquí, de la Ciudad de México, y voy a cortar el listón, soy la madrina. Muy bien, Taylee, es momento de ir a la línea de jueces. ¿Tú vestido es recto o tiene silueta? ¿O no sabes? Tiene un poco, pero para mi cintura sí se me queda un poquito flojo. Pero no es tan recto. A ver, ¿te podrías quitar el cinturón? Sí, claro. Ok, te voy a explicar por qué. Lo que pasa es que este tipo de vestidos, en la parte superior, en la parte de arriba, a ti te va muy bien porque te genera volumen y no pasa nada. Tú puedes jugar, si quieres, sin el cinturón, para que te explique bien. Claro. Entonces, no pasa nada. Está muy bien y puede ser equilibrado. Y si tiene una silueta, entonces te favorece, te ayuda solito el vestido. Si fuera recto, entonces te haría ver muy cuadrada. Pero si tiene esta silueta, naturalmente el vestido cae así. Entonces, una mujer que tenga mucho volumen arriba podría ser muy peligroso. Sin embargo, al marcar con un cinturón tan ancho como lo que te estás poniendo, hace que el vestido se divide en dos. Entonces, la parte de arriba está súper bien porque tiene mucho volumen y está perfecto, pero la parte de abajo, al marcarlo con un cinturón ancho, parece otra pieza y le estás poniendo un volumen que hemos platicado que no es necesario que le metas. Entonces, si tú lo utilizas sin cinturón y el vestido ya tiene una silueta, se te va a ver mucho mejor, por lo menos para mí. Me gusta el vestido, está bien, es arriesgado, es muy atrevido, es J-Lo y también es Taylee y creo que va muy bien, pero para mí el cinturón estaba de más. Ok, gracias. Taylee. A ver. A ver, mira, hay un punto importante sobre J-Lo. El hecho de que lo haya usado una vez o dos veces no significa que sea parte como del estilo de J-Lo. Es muchas veces por editorial que de pronto le ponen una prenda u otra. Ella usó un vestido similar con un cinturón tal cual como lo tienes, nada más en blancos y este tipo de brillo de lentejuela larga no es algo que favorece mucho al tipo de cuerpo que tienes tú. Tú tienes un cuerpo precioso, pero hace demasiado bulto en general y pues luego parecemos decoración navideña, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de lentejuela que da tanto bulto porque sobre todo tú que tienes una figura tan linda que nos las has enseñado y por eso algo que ha hecho J-Lo es que más bien se ha enfocado en la lentejuela normal y que le haga la forma de su cuerpo porque ella admira su cuerpo, admira su cadera, su busto, ¿no? Y entonces la mayoría, el 90% son lentejuelas normales. Yo a mí, para mi gusto, creo que este tipo de lentejuela no es algo que te favorezca a ti en personal por el volumen que genera. Y otro punto importante también, entiendo sobre las cortinas, entiendo que te pongas las cortinas, póntelas bien, Taylee, porque se nota la costura donde nace el pelo en la coleta y ese sí es un error, sasazo, caray. Pero te ves divina de la cara. Gracias. Taylee. Taylee. A mí en lo personal sí me gusta que te hayas puesto el cinturón, sí siento que te favorece, te hace ver tus curvas totalmente y hiciste muy bien en ponerte estas sandalias. Es plata de tiritas que te alargan la pierna. Usaste la cartera perfecto porque a las mujeres que son mujeres de cadera abundante, las carteras cuando son cuadradas es cuando mejor les favorecen. Es una de las recomendaciones para el uso de carteras. Y me gusta que hayas usado la cartera en un color que se mimetice con el vestido para que no sea tan aparatoso. Entonces, para mí, la verdad, lo único que sí me hace ruido es el detalle del pelo. Pero yo creo que jugaste muy bien esta misión. Gracias, Taylee. Taylee, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Lista. ¿Listos? Ahora. Ok. Muy bien. Nueve de calificación. No te fue mal, así que a seguir trabajando. Gracias. Es turno de Curvy Selma, quien le ha costado mucho trabajo salir de la zona de riesgo en nuestra tabla. ¿A dónde vas con ese look? A mi espía de soltera. Por eso tanta cosa aquí. Tanta cosa para gozar. Aprovechar, mami. Selma. ¿Estás muy llanax? Sí, lo sé. Esta semana ha sido medio complicada para ti. Sí. Mira, me gusta que hayas usado transparencias, me gusta este color verde. Lo siento un poco largo, como que ya pasa del que es a que ya parece que puedes flotar. Y eso lo siento medio extraño. Te voy a decir, este tipo de transparencia, sobre todo cuando tienes un busto como el tuyo, para mí creo que me hubiera favorecido, hubiera sido más interesante que hubiera sido negro, porque si no se ve mucho volumen. Se ve que tienes mucho volumen. Entonces, con el negro hace como que oculta un poquito más eso. Y además le podrías dar también un look lindo también a todo este look que traes. Me gusta la bolsa. Los aretes creo que le hubiera usado más bien unas arracadas, no meterle brillo, sobre todo porque tienes este tipo de trabajo en el cuello. Entonces, creo que ya se me hace mucho más unirlo con esto. El maquillaje está perfecto, el peinado está increíble. Básicamente, esos son mis puntos para ti. Gracias. Gracias. ¡Selma! ¡Bombón! Selma, este color te queda espectacular. Gracias. La verdad. Pero creo que nunca se lo he visto a J.Lo, by the way. Pero no importa porque la cosa es acá, la inspiración. Esta onda de las mangas con volantes y eso es algo que destaca mucho y creo que en este caso está bien jugado porque lo que es la parte... ¿Este es un jumpsuit completo o es... Sí, sí. Ok. Porque el pantalón, al ser de la tela lisa, sólida, le da el protagonismo necesario a la parte de arriba. Me parece que en este color es muy adecuado que uses esto. En un color claro sería para mí sumamente peligroso. Sí. Obviamente, en los oscuros siempre te van a favorecer más y lo único que a mí me jala mi ojo es que siento que el pantalón es demasiado largo. Ok. Mana. Barbie. Oye, fíjate que a mí me hubiera gustado quizá verte con algo de brillo de lentejuela porque hubiera sido un ejemplo increíble de cómo una mujer curvy se puede poner estos brillos también. Sin embargo, entiendo por qué apostaste en el tema de J.Lo, que también siempre cuando va por es súper brillante o se va por algo muy limpio y creo que por ahí fue tu tirada. Estoy completamente de acuerdo con Apio con el tema de la transparencia. Si le pones algo oscuro abajo, también va a restar porque obviamente el color claro de piel, más el corte que traes, que cuando ya está más cerrado o los cuellos de tortuga, todo lo que sea más cerrado, a las mujeres con busto siempre les va a hacer más volumen. Entonces, si vas a apostar por algo cerrado y si es transparencia, pues oscura siempre te va a resultar mejor. ¿Ok? Sí, voy a hacerlo. Fuera de eso, creo que está muy bien. Me gustó el tema de la raya de medio, te favorece mucho, te queda muy bien. Los aretes, o sea, en general está bien, sin embargo, es importantísimo porque el foco de atención, ¡pum!, se vuelve esa parte, ¿sale? Sí. Gracias. Curvy Selma, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Sí, tiene que ser mejor, ¿no, Anne? Esperemos. ¿Listos? Ahora. Gracias. Súper. Ocho de calificación, aún te quedan días para poder salir de esa zona, ¿va? Sí. A trabajarle. Súper, gracias. Demos paso a Ubania para ver qué elementos tomó de Jennifer López. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy feliz. Jennifer López es un estilo que a lo mejor puede también ser cercano y alejado a ti porque eres una chica muy clásica, pero cuéntame cómo te inspiras. Jennifer López me inspira como mujer porque a pesar de ser mamá, mantiene siendo sexy y de ahí la inspiración porque le encanta enseñar sus piernas hermosas que igual que las tuyas son divinas y dije, voy a aprovechar eso a mi favor, a enseñar las piernas, a enseñar lo sexy, vestir como el estilo casual de J-Lo, que es las camisas blancas que le encantan tanto. Sí. El cabello también, a pesar de que le encanta la melena así suelta, también le encanta el cabello súper relamido, el chonguito y la arracada. Muy bien. Estás tomando el reto bastante en serio de apio, pero cuéntame, ¿a dónde vas con ese look? Voy a un fin de semana con mis amigas y entonces así iría vestida para el día que nos vamos a reunir e irnos. Ubania, tú estás consciente que ya no hay segunda oportunidad de parte de nuestros jueces, que tienes que dar todo por el todo. Sí. Y que este día también puede marcar tu posición en la tabla. Sí. Sí, estoy consciente que ya estamos cerca de la final y al final van a quedar las mejores. Entonces, ahorita cualquiera podría irse y hay que echarle ganas. ¿Estás lista para saber qué opinan los jueces de tu atuendo? Sí. Ahora sí te invito a pasar a la línea con los jueces. Uba. David. Uba. Esta onda que es lo que es el streetwear, lo que usan normalmente en el día a día J-Lo, a mí me gusta mucho porque aún con cosas tan simples como una camisa, una camisola blanca, ella siempre busca el elemento que destaque. Acá me encanta que te veas así porque parecería que no tienes nada, pero abajo tienes estos shorts que son súper, súper favorecedores. Y me gusta que te lo hayas puesto con estas sandalias nude. Me parece que tienes muy bien la esencia, la tienes muy clara, la esencia de J-Lo, y te ves muy bien. Muchas gracias, David. ¿Me puedo poner los lentes? Sí. Claro. No. Lo sospeché. Uba. Shani. Oye, mira, a mí me gustó lo que hiciste ahora con el tema de la cadena, del cinturón, que era justo lo que acabamos de platicar hace poquito, que el cinturón ancho tal vez no es lo mejor para ti. Y, por ejemplo, ahorita que estás marcando nada más con algo tan sutil, está súper bien. ¿Puedes doblar tu hombro, tu brazo así? O sea, pegado, pegado a tu cintura y así. No le hagas quitarle algo, ¿eh? No, no voy a parar, aprovechando mis transparencias. Mamá, no, pero cuando tú haces esto, ¿ok? Cuando todas hacemos esto, esta es la medida de nuestra cintura, ¿ok? Aquí está la cintura. Entonces, si ustedes quieren jugar con eso, ya podrás subir o bajar, pero esta es la altura de tu cintura, ¿ok? Entonces, siempre utilícenlo para saber en dónde es que va correctamente. Y depende de la prenda, si ya lo haces un poco más abajo o más arriba, ¿ok? Ah, ok, ok. Muchas gracias por el tip. ¿De qué? ¿Ah, ya? ¿Era eso? No, me gusta mucho cómo se ve. Bueno, y las piernas se ven muy lindas a poco. Pero no se va a quitar nada. No se va a quitar nada, ¿no? Gracias. Ubania. Apio. Mira, yo tengo un poco también el conflicto como con Taylee. A mí este look de la camisa la uso una o dos veces máximo. Las fotos que le tomaron fue una o dos veces. Sin embargo, no está dentro de los 10 puntos claves de la tendencia J-Lo. O sea, y cuando usó esta camisa la traía con unas botas muy altas, con unos lentes muy grandes. O sea, tenía un concepto y este no me da tanto la referencia. Y bueno, para concluir, me gusta el estilo. Me gusta el estilo que manejaste el día de hoy. Pero pues sí, me queda un poquito J-Lo, pero me gusta ver a esta Ubania. Gracias. Muchas gracias, Apio. Ubania, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Sí. ¿Listos? Ahora. 12 de calificación. Yo sé lo mucho que trabajas para impresionar a los jueces. Vas por buen camino. Escuchando, has mejorado tus detalles, ¿va? Gracias, Vanelle. Gracias, gracias. Sharon será quien cerrará con la misión de esta tarde de influencias. ¡Vale! ¿Cómo te sientes este día después de la lección de ayer, que fue tan dura? Mucho mejor. La verdad es que hoy vengo con otra actitud y ya quiero recuperarme. No me gusta estar en líneas de rojitos así, no. A ver, mi querida Sharon, yo dije J-Lo, excesos también, porque ella sabe manejar muy bien los excesos. Sharon, ¿no? Y ahora te me fuiste, ¿en qué te inspiraste? La verdad es que ya había traído algo inspirado en Jennifer López alguna vez, con brillos, botas, exageradas. Y esta vez me fui más a lo urbano. Estos pantalones me encantan, creo que por mis proporciones me quedan muy bien. Quise manejar esto, le encanta enseñar ombligo, latinas, maquillaje, ya sabes, ¿no? Las arracadotas. Las arracadotas, peinado relamido. ¿A dónde vas con ese look? Pues voy a un club nocturno de música muy latina. A bailar, a mover la cintura. Pues muy bien, te invito a pasar a la línea de jueces. Gracias. Sharon. Shani. Oye, esa colita de caballo se te ve muy padre. Muchas gracias. Se te ve muy bien. Esos pantalones, la verdad es que te favorecen muchísimo, muchísimo. Ese tiro más bajo le queda perfecto a la forma de tu cuerpo y se te ve un abdomen espectacular. Me gusta lo que traes porque es muy Sharon y es muy J-Lo, ¿no? Muy J-Lo, muy Sharon. Tal vez lo único es que la parte del top blanco siento que se lleva todas las miradas. Tal vez yo me hubiera ido por algo un poco más... ¿Mandé? ¿Negro? Me hubiera ido por un negro, por un gris, como algo más plomo, una cosa así, para que todo hubiera hecho una armonía perfecta. Porque siento que es tan brillante ese blanco que roba el protagonismo, pero en general la verdad es que te veo muy, muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Sharon. Apio, pincharo. Me gusta, me gusta, me gusta porque además sí grita J-Lo, es 100%, este tipo de pantalón como cargo, fue algo que también fue muy en tendencia y que lo dio a conocer en sus videos, en su música. Entonces, este estilo sí, sí me llama mucho la arracada grande, el maquillaje, el peinado. Me gusta mucho la propuesta que traes hoy, además todo queda muy bien. Mi punto que me brinca un poco es el tacón pulsera junto con el cargo, porque entonces no entiendo, se ve como extraño el que la pulsera esté pegado al resorte del cargo pantalón. Pero fuera de eso, muy bien manejado y muy bien, muy bien porque aparte es muy de calle y es muy del día a día. Entonces, 100% lo veo en ti, muy Sharon, muy bien. Muchas gracias. Sharon López. David López. A mí esta onda de Jenny from the Block, que fue este disco de J-Lo, que es donde presentó este look, es de mis looks favoritos. Sí, a mí también. A mí me gusta esta onda de los pantalones cargo, pero ella sí se subió un poco más el pantalón para alargar un poco más el, pues yo pienso que... Siento que mis tobillos son más delgaditos y se ven raros, por eso no los subí. Yo te sucio lo que usaba ella, chaval. Yo... Y ahí te va. Dímelo. El único punto que para mí sí se te fue aquí es que la combinación ideal, al igual que pasó con Erika, es que yo creo que la base siempre de ella son los metales. O sea, siento que esto con unas sandalias o incluso nude o doradas o la cartera en dorado o en un color que se integrara a esta gama, me hubiera dado un mucho mejor efecto. Porque estos son los únicos puntos que siento que siempre hay elementos muy constantes en ella. Y yo creo que esto de las combinaciones con piezas monocromáticas o dentro de la misma gama es muy J-Lo. Pero si te ves muy bien, ya te dijeron todo, ya ni te voy a decir nada de tú. Sí, tú dime, tú dime. No, 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 no. Porque ya va a ser demasiado para ti y tampoco quiero que te me vayas volando. Bueno. Pero la verdad es que te ves muy bien y te ves muy, muy linda. Gracias. Sharon, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Lista, Vani. ¿Listos? Ahora. Nunca nos vamos a ir. Nunca nos vamos. No se dé calificación. Mejor no canto victoria, ¿verdad? Sí, no, no hay que confiarse. Estamos en la recta final y los detalles se pueden poner arriba o abajo de la tabla. Así que a trabajar. Gracias. Es momento de conocer a la ganadora del día. La ganadora del día es... María Alejandra. Cuatro de cuatro. Felicidades. Es momento de que tomes la pasarela. María Alejandra. María Alejandra. María. 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 Gracias. María Alejandra, tienes un punto extra, otro más para la gala de eliminación, pero ¿estás llorando? ¿Qué tienes? No, no sé. ¿Estás contenta? ¿De alegría? Sí. Mientras sea de alegría es lo importante. No pensé que... Has hecho muy buen trabajo, te lo mereces, estás cada vez mejor y de eso se trata. ¿Tú quieres ganar? Sí, mucho. No pensé que ustedes iban a sacar esta parte de mí, que no. Había conocido desde hace mucho y... no sé. Has hecho un gran trabajo y te voluciones de aplaudirse. Es por eso que estás número uno en la tabla de posiciones, ¿va? Y de esta forma tan emocional hemos llegado a un final más de este programa. Como cada viernes la misión será Tendencias y todos los participantes deberán utilizar atuendos llenos de plumas. Si usted quiere saber cómo sacarle provecho a esta tendencia, los esperamos mañana en Punto de las 3 de la tarde. Yo soy Vanessa Claudio y este es mi estilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!